¡Hola! Bienvenidos a mi primer Vlogmas, es el Vlogmas 1. Y bueno, me voy a levantar, me voy a dar una ducha. Me voy a hacer un poco de chapa y pintura hasta la sepultura en esta cara porque tengo unos granos que vamos... Like Frodo's Foods, como los pies de Frodo. ¡Madre mía, qué cara! Pues eso, nada, una duchita, un poco de chapa y pintura y me voy a poner a grabar. Que quiero grabar unos cuantos vídeos, que ya tengo bombillas. Y después quiero hacer un recao, quiero envolver los regalos del sorteo, quiero organizar los labiales y luego he quedado con una amiga para dar una vueltilla y comprar un regalo. Así que os voy a llevar conmigo. Ahora voy a la ducha, así que ahí nos llevo. Os quiero mostrar con este careto mi precioso pijama que no os lo he mostrado. ¿Mola o no? Bueno, amores, toca comer. Me voy a poner un platito de lentejas. Sin chorizo ni nada porque ya sabéis que me estoy cuidando. Bueno, si no lo sabéis os lo digo. Porque claro, una se va dejando, se va dejando, se va dejando y de repente cuando se pesa, ve que pesa más de lo que ha pesado nunca en su vida. Entonces he dicho hasta aquí. No estamos haciendo operación bikini 2016. Hasta ahora he estado siempre haciendo la operación otoño, que es pasarte la operación bikini por el... eso. Entonces ahora ya sí, operación bikini 2016. Así que unas lentejitas sin chorizo ni nada. Un buen plato de lentejas que es plato único. A comer y aproveche. Bueno, lo que voy a hacer ahora es envolver los regalos del sorteo porque ya hay ganadora. Entonces lo que voy a hacer es envolverlos. Pues me he vuelto a poner el pijama y tal porque para comer y eso, como me conozco, digo, después de grabarme cambio, me pongo el pijama otra vez y hasta que no salga de casa luego me quedo con el pijama porque nos conocemos. Entonces, nada, voy a envolver los regalos del sorteo y os enseño cómo lo voy haciendo. ¡Gracias! 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 Paquetito de maquillaje, alia, 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 uuuuuh. He cogido solo tres cositas, pero bueno, ya que me ha llegado el paquete en un día como hoy, que estamos haciendo un vlog más, os voy a enseñar lo que viene dentro. La factura. Y aquí están las cositas. Así que nada, pasamos a abrir. Mira, este papel me va a venir genial para ponerle a los regalitos del sorteo porque así me aseguro de que lleguen bien. Este no tenía papel y tenía que mirar ahora en la tienda donde viera por la cajita para meter las cosas. Iba a mirar si tenía un papel, pero mira, si no tienen, pues por lo menos tengo esto. Otra muestrita de champú, como la otra vez. Y mis tres cositas. Oh, yeah. Qué pequeñitos son. Es la colección, bueno, es la colección ártica de Nabla. Yo no tenía nada de esta firma y ya tenía ganas de probarla. Así que bueno, me he estrenado con la colección. Los labiales no me los imaginaba tan, tan chiquitines. Sabía que eran chiquitines, había oído y así, pero no me imaginaba tanto. El tacto de la caja es como tipo neopreno, súper guay. Y bueno, este es el kernel. No sé si he hecho bien eligiendo los tonos o no, porque bueno, sé que el underground también ha salido como muy famoso, pero es un morado súper oscuro y yo no sé si realmente voy a ponerme en los labios algo tan oscuro. El kernel es este. Yo realmente no me lo imaginaba así. En las fotos de Maquillalia no venía así. Son súper blanditos. Y vamos a por el otro, que es el Cosmic Dancer. Es un poquito más morado. Pero este no me lo imaginaba así. Me lo imaginaba más diva. Más diva de MAC. Pero bueno, este es el Cosmic Dancer. Ostras, este sí me lo imaginaba así. Es precioso. Me parecen muy bonitos los dos, ¿eh? Lo que pasa es que no me lo imaginaba así. Pero me parece muy bonito. Y por último he cogido una de las sombritas en crema. Yo he votado por la Husky, porque bueno, la otra no sé cómo se llama. La verde. Esta de aquí no me acuerdo ahora el nombre. Aurora puede ser. No me parecía fea, pero es un color que yo sé que no voy a utilizar mucho. Y esta que es la Birky, me parecía mona, pero bueno, tengo mil sombras en crema y me he propuesto tampoco no comprar cosas así en exceso. Sobre todo cosas que no me da tiempo a utilizar. Pero esta la verdad es que tenía un color espectacular. Esta también muy chiquitina. Y es la Husky. Es preciosa. Había visto swatches de ella en las que se veía lo bonita que era. Y dije, pues mira, voy a probar con ellas. Es súper cremosa, estoy notando. Y bueno, tenía muchísimas ganas, ya os digo, de probar esta marca. Y digo, pues qué mejor manera de estrenarme que con esta colección. No se ve todos los destellos preciosos que tiene en persona. Creo que en cámara no se aprecian. Pero la verdad es que es súper, súper, súper bonita. Es muy bonita. El bote es de plástico y me lo imaginaba de cristal. No sé por qué. No sé si a mí no me cierra bien del todo. Si alguien las tiene, que me diga. Porque a mí no me da la sensación de que llegue hasta abajo el cierre. Se queda ahí como... ¿Veis? Si alguien las tiene, que me diga. A ver si a esas personas a mí les pasa lo mismo. Y bueno, estas son las tres cositas que he comprado. Los precios son los labiales 12,90 y la sombrida 11,50. Que bueno, la verdad es que no es que sea carísimo de la vida, pero ya está bien. Así que bueno, quería probar esta marca y estas cositas. Y bueno, pues aquí las veis. Bueno, pues ahora voy a ir a Asestaba, a la tienda que os he dicho. Porque quiero coger algunos organizadores para los labiales. Y los que hay en esa tienda me encantan. Me gusta mucho como son. Y además quiero coger un... Para poner ahí el... Me da la luz. El limpiador de brochas de MAC. Y quiero también coger una cajita para los premios del sorteo. Para enviarlos. Porque no los quiero enviar así y tal. Los quiero poner en una cajita un poco monoso. Así que vamos a coger el ascensor. Y nada, vamos a ir a cero. Y este es mi outfit de hoy. Llevo una subleta de Lefty's que es de Busbunny. Que me gusta mucho, es muy calentita. Y bueno, hoy no hace demasiado frío. Así que no voy a llevar chaqueta. Un bandalón negro basiquísimo. Y una solestal. Que compré en Lisboa. Y este bolsito que es de Stradivarius. Y ya está. Ese es mi look. En el rosa llevo el colorete Viscous Kiss de la colección Riri Herds MAC. En el labio llevo el eggplant de Jordana. No llevo iluminador ni nada. Y como sombras llevo el Merin Humanizer. Y en la cuenca el mismo colorete. Pues vamos. Vamos a ir andando. Así me doy un paseito. Y vamos bajando algún gramillo. Porque Kilillos no creo que baje de aquí ahí. Pero algún gramillo. Y nada. Ya os voy a ir grabando un poquito por el camino. Y cuando llegue pues os cuento. Con mi Spotify escuchando. Que por cierto tengo que darme de baja. Porque me lo cogí rollo lo de... Tres meses de prueba gratis. O bueno, por un euro o una cosa así. Pero... Qué vergüenza. Pero eso, que no quiero seguir apagando 10 euros al mes. Porque me parece que no merece la pena. Entonces me quiero dar de baja. Tengo que mirar cómo va. Y se me ha olvidado sacar dinero a lo de mi casa. Así que ahora voy a tener que sacar ya en sexto. Ay, ya estoy en el sensor. Tengo agotada. Tengo, no sé por qué, la manía de andar siempre súper rápido. Y aunque en verdad no tenga prisa, siempre voy andando a todos los lados como súper rápido. Y luego yo siempre fatigado. Así que ahora vengo con toda la propaganda electoral que he cogido del burdón. Que no sé. Igual se creen que con las mierdas que nos prometen, por dejarnos un montón de propaganda vamos a votarles. Entonces, por favor, cumplid lo que prometéis, igual así os votaríamos. Y no tanta propaganda, que esto para el medioambiente es un gasto inútil. Pues ala, ya hemos llegado. Voy a dejar toda esta propaganda aquí, mis llaves. Y voy a coger la bolsa, que no podía dar con todo. Pues nada, lo que he comprado, la cajita para el regalito del sorteo. No era más mona que he visto nunca, pero bueno, de las que había, por el tamaño y eso. Y bueno, también he parado en clareles, o lo que os he contado, y he comprado esto. 2,45 el champú de arcilla, que es este. Este. Y luego he comprado el acondicionador de volumen de Herbal Essence, que costaba 1,99. Y me he dicho, bueno, pues voy a probar a ver. A ver si con este consigo controlar un poco la grasa y con este darle un poquito de volumen, ya que tengo el pelo. Que parece que me ha lamido una vaquita. Ala, al suelo. Vaya, entonces, ahora la cajita de la ganadora. Y dentro os vienen todos los organizadores que me he comprado, que ahora vais a organizar los labiales conmigo. No voy a hacerlo sola, necesito vuestra ayuda. Y he comprado esto para meter el limpiador de brochas de MAC. Yo no sé si cabrá. Voy a meter los regalitos de la ganadora en la caja. Y una sorpresita que le mando yo, por mi cuenta, que yo quería. Y luego igual le pongo alguna cosita más. Y bueno. Luego esto ya lo preparo, lo envuelvo, le pongo la dirección y todo eso para ir mañana a correos a llevarlo. Y que he comprado esto de MAC, voy a por el limpiador de brochas. He comprado eso de MAC, no. He comprado eso para meter el limpiador de brochas de MAC. Porque a mí lo que me pasa es que siempre tengo uno más chiquitín y lo meto en el chiquitín. Pero al final siempre tengo que estar echando del grande al pequeño porque el pequeño enseguida se me vuelve a gastar. Entonces tengo que estar todo el rato continuamente cambiándolo. Entonces digo, mira, lo he hecho en uno grande y así ya tengo el bote directamente para el back to MAC. Y no tengo que estar todo el día llenándolo. Entonces he comprado este. Yo creo que cabrá de sobra. Había uno más chiquitín pero tenía miedo de que no ocupiera lo que tengo ahora si me va a caber porque me queda poquito. Pero un bote entero igual no. Entonces digo, bueno, pues así, he hecho lo que me queda de este y el nuevo que tengo que comprar cuando vaya a hacer el back to MAC que tengo ya varias cosas. Y así pues me caben igual en este, pues uno y medio o lo que sea. Entonces he cogido este porque al final me da igual que me ocupe esto más que esto menos el bote. Entonces al final he cogido este que costaba un euro 40. Muy barato, ¿no? Es un euro 40 por esto. Pero bueno, no sé si estáis viendo mi pared. Esa es mi pared de mi salón. Que está llenita, llenita, llenita de fotos de mi hermana y mías desde que éramos pequeñas. Y eso, así que nada, voy a echar aquí el limpiador. Y a ver qué pasa porque como yo me conozco, seguro que lo tiro todo fuera. Lo único eso, que la pegatina esta queda bastante mal. Pero bueno, también te quiero decir que para lo que es no me preocupa demasiado. Pues lo voy a echar. Lo voy a echar directamente, no huele raro. Me queda esto, que bueno, es la mitad o así, entonces yo creo que igual hasta me cabe otro. Le voy a quitar este tapón y voy a ir directamente desde aquí. Sí, sí puedo, porque me conozco. No puedo liar petal. Vale, o sea, si tuviera el bote dentro me ocuparía esto. Yo creo que con el otro hubiera andado justo, o sea, me hubiera cabido, pero justita para un bote. Así que bueno, creo que con este he hecho bien en coger este. Vale, pues nada, esto para el Back to Mac. Y ya tengo mi limpiador de brochas en un botecito con spray, que es muchísimo más cómodo que la boquilla que trae el propio limpiador. Así que si os parece, ahora voy a coger todos mis organizadores nuevos, me encanta organizar. Y vamos a ir a mi cuarto y vamos a organizar mi maquillaje. Los labiales, bueno, los labiales, sí, los labiales que tengo en Jumbo, los glosses, porque esos nunca encuentro la manera de organizarlos, la verdad. Así que si os parece, nada, voy a poner la cámara a cargar, que la tengo ya ahí temblando. Y nos vamos a, voy a coger el cargador, y nos vamos a, ojo, me estoy grabando aquí, así. Eso, tengo que tener la nariz desmaquillada, porque venía todo el camino, sonándome los mocos, o sea, la estoy cogiendo. Bueno, pues eso. Que ahora vamos a mis labiales y os enseño. Vosotros sabéis que yo por aquí guardo mis labiales. Este cajón creo que lo voy a dejar igual. Y en este cajón voy a quitar, voy a quitar estos labiales que me encantan, que son en plan los fijos. Y al tenerlos ahí atrás casi no los utilizo, pues el de Kat Von D y todos estos, que son así como fijos. Y en este último lo que tengo son... Aquí una mierda. Lo que tengo son glosses y tal. Los tengo ya un poco movidos, porque he estado estos días mirando cómo quería organizarlos y tal, y pensando qué organizadores necesitaba. Entonces está ahora mismo mal. Y aquí tenía tres organizadores que ya tenía. El cable. Estos son organizadores que ya tenía, pero no me valía. Por eso he comprado estos. Me gustan mucho porque tienen en la parte de abajo esto, para que no se les vale dentro del cajón. Y además tienen aquí una marca. Entonces tú puedes meter otro y se queda... A ver si lo puedo explicar. Yo, por ejemplo, puedo poner este en una planta y encima ponerle este. Entonces ahí tiene una muesca y se queda hasta aquí. Entonces puedo poner glosses en esa capa y aquí otra capa de glosses. Y luego para cogerlos solo tengo que retirar. No tengo que andar metiendo la mano, porque es lo que me pasa, que luego las cosas que están abajo nunca las utilizo. Entonces bien, voy a empezar a organizar. Igual voy a traer el trípode para que sea más cómodo y yo pueda utilizar las dos manos, porque si no va a estar complicada la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a enseñar una cosa y es el uso que le estoy dando yo ahora mismo a la Zoe Bag. Porque yo todavía no tengo pensado de momento irme de viaje ni nada. A ver, igual algún fin de semana por ahí y tal. Pero de momento el viaje así, viaje fuera y tal, que más cercano veo o que más pensado tengo es Tailandia. Y todavía me queda como un año. Y a Tailandia yo no voy a llevar esto porque no voy a llevar maquillaje probablemente. Así que os quiero enseñar el uso que le estoy dando de mientras. Veis que la tengo bastante llena y es que bueno, os voy a enseñar. Bueno, como no quería tenerle muerta del asco y realmente yo, claro, no tener un tocador, no tengo un sitio donde maquillarme y tal. Pues siempre ando un poco con las cosas de aquí para allá buscando donde maquillarme. Y realmente tengo muchísimas cosas que quiero terminar, muchísimas muestras, muchísimo de todo. Así que lo que he hecho ha sido meter aquí todas las cosas que quiero ir terminando, pero incluido muestras, incluido todo. Tengo cosas para el cuerpo, cremas para el cuerpo y bueno, he dado un montón, que las tengo ahí en la bolsita para regalar. Porque no son para mi tipo de piel o porque por ejemplo Body Butters yo sé que no voy a utilizar cremas de cuerpo porque solo utilizo antiestrías, reafirmantes y así. Una crema corporal normal yo no utilizo, entonces todas las he quitado para regalarlas. Pero bueno, todos estos son pues igual gel, jabón íntimo, crema reafirmante, cosas así. Aquí tengo mini tallas en lo que son mini tallas, o sea, mini talla. Aquí tengo muestras, aquí tengo todo lo de Clinique, que tengo mogollón de cosas de Clinique para probar. Y tengo un montón de mini tallas de Clinique que no me caben necesarias, tengo aparte. Entonces son cosas para el rostro de un montón de marcas y aquí tengo contornos de ojos y cosas así. Y unas colitas exfoliantes. Todo lo demás son contornos de ojos, es que tengo mogollón de muestras, de mogollón de cosas. Y al final me da pena porque nunca se utilizan, o sea, bueno, sé que hay mucha gente que las utiliza, pero yo nunca las utilizo por pereza. Al final me voy siempre a mis productos de siempre porque al final esto lo termino guardando en cajas. Y ¿qué pasa? Que esas cajas están ahí, las cajas pueden estar a rebosar, pero están guardadas en el armario. Yo cuando me voy a desmaquillar por la noche no voy a... Ojo como tengo los labios. Yo cuando me voy a desmaquillar a la noche no voy a ir a abrir ese armario, sacar la caja, abrir la caja, rebuscar. Entonces voy a lo de siempre. Así que he decidido tenerlo aquí porque estoy segura de que aquí lo voy a tener muchísimo más a mano y lo voy a utilizar más. Luego en el del centro. Tengo productos de maquillaje que quiero acabar. Todos estos correctores quiero terminarlos porque no les queda prácticamente nada. A este Maybelline, fijaos lo que queda, es que no tiene nada. Este lo tengo hace muchísimo tiempo que es el de Drey Plus y lo quiero terminar. Bueno, este también le queda poquito. Y cosas que quiero ir acabando y darles un poco de uso. Todas estas de Essence, esta paletita de Mua que la tengo ya un poco patuela y la quiero ir quitando. Bueno, pues un montón de cositas. Y pienso que de esta manera a lo mejor las utilizo más. Os haré un vídeo de que acabaré contigo hablando de todos los productos hoy en concreto. Pero bueno, así más o menos. ¿Veis? Aquí tengo todo esto. Todo esto son muestras de bases de maquillaje. Todo esto. Y las que he quitado porque no son mi tono. Os podéis imaginar lo que yo tenía aquí. Me he encontrado tesoros. Porque por ejemplo esto. Esta BB Cream de Skin 79 yo no la he probado. Pero estas BB Creams me encantan. He probado la rosa y me chifla. O sea, mirad cuántas de Skin 79. Esa de Dr. Brandt, Stee Lauder, Body Shop. O sea, mogollín de BB Creams que seguramente en el tono miran mejor que una base. Porque sabéis que las BB Creams se adaptan mejor. En la de Dr. Brandt, por ejemplo, tenía una en tonito esta. Que es la claro medio. Y luego tenía la medio oscuro. Entonces me he quedado con la claro medio. Y la medio oscura la voy a regalar. Un montón de mini tallas ahí que veis también de bases. O sea, es que tengo mil. Aquí tengo todo esto. Son muestras de colonia. Mirad esto. O sea, y digo voy a estar gastando yo colonias, colonias, colonias. Venga a comprar. Teniendo todo esto aquí. Que tengo Black SES. Tengo Escada. Tengo la B.E. Bell. Narciso Rodríguez. Dolce & Gabbana. Light Blue. Es que tengo mil. Yellow. O sea, Mellow de Roberto Berino. Que la tengo en un formato grande. Acqua di Yoya que la tengo en un formato grande. Chloe. O sea, es que tengo mil. Mil. Y digo, las voy a tener aquí muertas del asco. Pues es que las voy a utilizar. Y luego aquí tengo también cosas que quiero terminar. Delineadores negros. Lápices para cejas. Bueno, un poco cosas. Pues eso, que quiero ir terminando. Y quiero ir maquillándome todos los días. Echando mano de aquí. Utilizando la colonia de aquí. Los geles de aquí. Pues eso. Todo de aquí para ir gastándolo. Porque es que si no, no me va a dar la vida. Y a mí luego tener que tirar todas esas muestras me da pena. Así que he metido aquí todas las cositas que quiero terminar. Me estoy portando muy bien. Yo voy a dar una postalita a la ganadora para ponérselo con los regalitos. Así que nada, los he puesto así. Los he forrado con papel de este para que no se golpeen. Le he puesto aquí una chocolatina muy buena que he visto en Primark. Que es un reno de chocolate de las Maltisers. Aquí el regalito que le he puesto yo. Y aquí este regalito con la postal. Y le voy a poner esto así. Para que no se estropee nada. Y ahora lo que voy a hacer es envolver la caja. Para que en correos no se abra, ni en el viaje se abra, ni nada. Voy a mover la caja y voy a poner la dirección. Y estas postalitas son muy monas. Las he comprado en Primark por 1,50€. Y vienen 3,612€. Y por el otro lado otras 12, 24€. Y aquí otras 24, pues 48€ por 3€. Así que me parece que está genial. Bueno, amores, salimos de casa. No tengo mucha batería, así que no sé cuánto me aguantará. Pero bueno, voy a Bajanti con mi amiga Nerea. Porque quiero comprar un regalo para otra amiga. Y mirar algunas cosillas y eso. Luego supongo que cenaremos por ahí. Voy a encender la luz de la escalera. Y eso. No sé, ya os digo. No sé lo que... Ay, que se me cae. No sé cuánto me aguantará la batería. Bueno, pero bueno, intentaré enseñaros lo que le compro. Y eso. Le gusta mucho Olaf. Voy a llamar al ascensor. Le gusta mucho Olaf. Así que... Sí que me gustaría mirarle... Sé que mi amiga la ha cogido un pijama de Olaf. Y vimos cuando ella le cogió el pijama, vimos como una especie de braguita con camiseta de interior y así. Que era muy mono. También de Olaf. Y la verdad es que me pareció muy gracioso. Entonces pues me gustaría, si puedo, cogerle eso. Si todavía está en Primark. Y no sé. Bueno, ya os contaré. Os llevo conmigo. Así que ya iréis viendo lo que voy mirando. Y se me ha olvidado deciros que llevo esto para mi amiga Nerea. La Eye Makeup, Eye Hair Makeup, la Eye Hair Chocolate. Que es la paletita que es el clon de la Chocolate Bar de Too Faced. Porque ella la quería. Y yo hice un pedido de maquillaje. Entonces se la pedí. Y se la llevo. Y ella también me ha traído unas cositas que le pedí yo que me comprara en Tiger. Así que así andamos. Ella me coge cosas a mí. Yo recojo cosas a ella. Los labios no sé cómo los tengo. Y bueno, pues total. Que voy a ir ya. Que me estará esperando o estar a punto de llegar. Y como luego siempre me dice que llego tarde. Esta vez voy a salir yo primero. Porque la que siempre llega tarde es ella. Así que nada. Ahora nos vemos. Le daba Nerea su paleta. Y ella me ha traído mis cositas que os voy a enseñar. Esto es por culpa de Luchita Díez. Que lo sepan. Porque lo vi en un vídeo suyo y ya lo quise. Y ya pues eso. Me he cogido. Bueno, me ha cogido ella porque estuvo en Bilbao. Los conejitos estos de Tiger que son tan monos que muero de amor. Y este que está así como tumbadillo. Que es que son súper bonitos. Y costaban dos euros cada uno. Y dije, los quiero para mí. Son preciosos. Y también me ha cogido esta hucha que se la vi a Luchi también. Que es negra. Es un cerdito. Y puedes escribir encima. Y con la tiza quiero poner ahí Thai. Porque Nerea y yo nos queremos ir a Tailandia. Entonces tenemos que ahorrar. Pero hay mucho no me va a ahorrar. Aquí no voy a ahorrar mucho. Cuando se llene pues... No, hombre, monedas de dos. Cuando se llene pues la vacío, la ingreso. Y a seguir llenándola. Y me parecía súper mona. Y eso. Y esto cortesía de la casa. Me ha traído. Que yo estoy a dieta, pero bueno. Unas Digestive de caramelo. Ay, las quiero probar. Así que eso. Voy a enseñar las compritas que hemos hecho. Estamos ya sentadas en el póster para elegir la cena. Como no. Y le hemos comprado. Anda amiga. Estas zapatillas. Esa taza que es monísima. Some girls are just born with glitter in their veins. Para mí estas zapatillas. A juego con el pijama que me compré el otro día. Luego hemos comprado unas postales. Que así para Navidad y eso son súper guays. Y unas toallitas para los faches y todo eso. Bueno chicas, ya ha llegado. Voy a mirar si hay algo en el buzón para... Nada. Pues nada, que voy a llegar ahora a casa. Claro, son las once y pico. Entonces, ya he empezado ya a la hermana hace rato. Y me acaba de decir mi novio que han echado a Carlos. Así que bueno, bien. No sé los que peor me cae, pero ya os digo. Tampoco me ha aportado mucho. O sea, no... Es una persona que ha pasado un poco, yo creo, como sin vera ni gloria. Así que bueno, me alegro... No es que me alegre, pero bueno, tampoco me da pena que se haya ido, quiero decir. Así que nada, ahora voy a llegar a casa, me desmaquillo y todo eso. Voy a importar todos los vídeos de la cámara al ordenador. Igual edito alguno para que haya esto, me las veo gran hermano. Y no me quiero ir muy tarde porque mañana por la mañana tengo que ir a Bilbao para firmar un trabajo nuevo. Ya estoy en casita. Me encantan mis nuevas zapas a juego del pijama. A juego. Me encantan, pero tallan un poco pequeñas. Porque esta es una M que era 38-39. Y me queda ahí, ahí, un poquito justo. Yo uso un 39, así que yo creo que vienen un poquito pequeñas. Pues mientras voy viendo gran hermano, que ahora están anuncios, voy a empezar a editar. Y voy a editar, pues si puedo uno o dos vídeos mejor, porque ya sabéis que, bueno, ya os he dicho que mañana voy a ir a firmar y voy a empezar a trabajar el lunes, si Dios quiere. O si las cosas van bien. Así que, en principio, no voy a tener muchísimo tiempo para grabar, no sé cómo voy a andar de tiempo ni nada. Así que lo que voy a hacer es intentar, pues ahora también tener algunos ya editados. Y eso para, aunque sean las primeras semanas, que igual son las semanas más complicadas o que más me cuesta hacerme, o buscar un nuevo horario y demás. Pues para en esas semanas tener un poco ya, pues eso, lo que os digo, ¿no? Un, no sé cómo decirlo, un colchoncito para, pues eso, pues para si las primeras semanas me cuesta un poco adaptarme o no sé muy bien cómo hacerlo. Pero, pues tenería ahí esos videítos y no tener que estar mucho tiempo sin subir nada al canal. Así que empiezo poniendo mi imagen de principio de vídeo y voy a empezar a editar. Así que en un ratito hablamos. Tengo que volver también la cajita del regalo. Así que, bueno, todavía tardaré un ratito en irme a la cama. Estoy ya con la pinza de Maruhi, que me la he comprado en primeras. Me ha parecido muy bonita porque tiene un rosa súper bonito. De estos rosas así que me gustan a mí, que son súper neones. Y me ha gustado. Así que, nada, voy a, luego me desmaquillo y todo eso. Pero, bueno, de momento voy a ver, hermano, que van a echar al segundo. Susquiero. Tengo que decir una cosa. Se ha ido Marta, contenta porque no me hace mucho, mucha gracia. Pero os digo una cosa. Lo de Mercedes Mila ya es exagerado. O sea, como no le gusta a Rich, porque es obvio, no sé qué tiene con los vascos esta mujer. Que debió tener un novio vasco y le debió marcar ahí de por vida. Y yo no sé qué le va a sacar con los vascos a esta muchacha. Pero nos tiene como un poco de ojeriza. No sé, yo no tengo nada contra los catalanes. Ella verá. Pero digo yo. Como Carlos va a despedirse, dice, a Rich es mi ganador. No, 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 no. Te he dicho que te despidas. No que digas no sé qué. Seguro que si dice, mi ganadora Sofía se calla. Es más imparcial. Esta tía me cae fatal. O sea, me parece una soberbia. Una altiva. Cuando ella quiere, se habla. O cuando ella no quiere, todos callados o te vas del plato. La que se tiene que ir del plato eres tú, maleducada. Qué gusto me ha quedado. Y si hay algún fan por aquí de Mercedes Mila, lo siento. Pero es que hay cosas que a mí me irritan el alma. Amores, pues me voy a desmaquillar. Os dejo ya por hoy porque no sé cuántos minutos va a tener este vídeo. Pero alguna me va a poner verde botella militar kaki. Porque me va a decir que vaya vídeo, que es una película, que tal que cual. Pero bueno, que al que no quiera verlo no está obligado. Que le dé a la X y San Dás Pascuas. Yo me voy a desmaquillar. Voy a utilizar el agua micelar de Garnier. Que la verdad es que me está gustando mucho. Con los discos ovalados. Y con los discos estos más chiquitines de Carrefour. Voy a utilizar el bifásico de Mary Kay. Que lo tengo en la cajita porque lo estreno hoy. Ya he gastado el anterior y ahora voy con este. Es un bifásico que me gusta mucho. Me parece que está genial. Y sí que es cierto que es cara. Pero bueno, como siendo consultora me sale a mitad de precio y así. Pues de vez en cuando me doy el capricho. Que oye, de vez en cuando una también tiene que mimarse. Así que nada, amores. Me voy a desmaquillar. Y ya os despido. Ya mañana lo mejor grave. También para... Pues por lo del que voy a comprar cositas de Navidad y todo eso. Y nada más. Que si eso mañana nos vemos. Que os mando un beso súper gordo. Que por supuesto muchísimas gracias por estar ahí. Que os adoro. Y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias por acompañarme en este día. Chao. 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 Gracias.